Música Estamos aquí en la calle San Agustín en Puerta de Tierra están haciendo unos bellísimos murales aquí conmemorativos al arte, a la unión la música, la rumba la mezcla de culturas y aquí nos encontramos nada más y nada menos que con Mayra Medrano aquí está bueno Mayra que nos puedes contar primero que nada de dónde eres para que sepan yo soy de Houston, Texas soy mexicana Mayra es una mexicana que vive en Texas pero hoy es boricua porque está contribuyendo al arte puertorriqueño también explícanos más o menos cuál es el motivo de esa pintura que estás haciendo ahí estás pintando sí, entonces aquí queremos agarrar una mezcla entre las culturas en realidad no solo mexicanas y puertorriqueñas sino también colombianas la verdad la música aquí la bomba, la salsa hasta bachatas pero la verdad aquí es donde se siente esa energía, ese ambiente y queríamos crear esa impresión en la gente aquí es donde se origina esa cultura tan rica que es Puerto Rico y con verdad agarré esa sensación a través de la música y a través del arte ¿cómo viene el interés por el arte? si tienes familia que practican ese tipo de arte o eres la primera en tu familia que está expresivamente haciendo el arte ¿cómo llega el arte a tus manos? bueno, no conozco en mi familia antes de mí a mi familia que fuera artista en pintar, ¿verdad? porque hay diferentes tipos de arte pero música como tocando un instrumento o cantando, ¿verdad? no es lo mismo a pintar es otro medio, ¿verdad? de expresión entonces pero en mi familia soy la primera a usar ese medio de pintar ah, pues te felicitamos porque eso está bello se está quedando miren, miren, miren para ahí miren esos colores ¿cuánto tiempo llevas en Puerto Rico ya? aproximadamente ya voy para nueve meses ah, mira que bien ¿hablas ya, dominas bien el español? sí, claro pues yo desde chiquita yo no estoy hablando español o sea que eres latina eres latina 100% 100% pero mira, te felicitamos porque a pesar de que no naciste en esta tierra estás contribuyendo como si hubieras nacido y eso es digno de admirar y es un ejemplo para que sepan mira que no hay que nacer aquí para contribuir al país y jóvenes como tú pues hacen falta también así que te felicitamos un saludo que quiera enviarle a alguien a través de las redes un saludo a mi mamá y a mi papá que los quiero muchísimo gracias por traerme así que ya ustedes saben vamos a seguir por ahí viendo otros dibujos de otros otros artes que están haciendo y ya ustedes saben mira lo hacen por aquí la calle San Agustín en Puerta de Tierra aquí en San Juan ese fue para el chef de YouTube José Ortiz así que ya saben calle San Agustín en Puerta de Tierra mucho arte es lo que hay ¡Sémpaí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!